Antes de despedirnos y de agradecerles la compañía de todos los fines de semana, les recordamos que como todos los 13, rezamos por el eterno descanso del alma de Valeria. La misa se va a realizar hoy sábado a las 18 horas en la parroquia del Hospital Vidal y será presidida por el padre Roberto Pini. Agradecemos la presencia, las intenciones solicitadas en otras iglesias y por supuesto todas las oraciones por el eterno descanso de su alma. Punto final para el programa número 1124 de Simplemente Corrientes que esperamos lo hayan disfrutado. Dentro de 7 días volvemos. Gracias como siempre por acompañarnos. ¡Gracias!